Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y hablemos de manga. Espero que se encuentren muy bien, ya estamos aquí de vuelta con un nuevo video. Y en esta ocasión traigo para ustedes el video de Reaccionando a Colecciones Manga, parte 5. Un poquito de contexto para quienes no llegaron a las partes anteriores de estos videos. Para el aniversario de mi canal decidí hacer un video de Reaccionando a Colecciones Manga. Sin embargo, hubo una respuesta que yo no esperaba, me llegaron muchísimas fotos de Colecciones Manga. Entonces, en un video obviamente no pude darles cabida para ver todas. Y pues aquí estamos en la parte 5, me ha tomado 5 partes para poder ver todas aquellas colecciones que me mandaron para ese video. Pero ya esta es la última parte, al menos, de estas colecciones que me mandaron. Me gustaría hacer más adelante de nuevo esta dinámica porque creo que es una que a mí me gusta hacer y que también a ustedes les gusta. Y pues también creo que para ustedes es emocionante, ¿no? Ver aquí sus colecciones. Entonces, espero más adelante, en otro momento, volver a repetirlo. Pero mientras tanto, ya esta es la última parte. Con estas colecciones que vamos a ver en unos momentos, termino con esta tanda. Así que vayamos de una vez a ver sus colecciones manga. Vamos a comenzar con la colección de David. Que bueno, aquí tenemos su librero. No voy a poder hacer mucho zoom en estas fotos ya que me las mandó por Instagram y les baja bastante la calidad. Pero bueno, aquí vemos su librero en donde pues tiene manga y también tiene cómic. Vamos a ver. Por aquí comenzamos con un poco su colección de Marvel. Bastante amplia. Bueno, yo no conozco mucho de Marvel, la verdad no soy tan familiar. Me gusta Spider-Man. Aparte que salieron las películas, me gustó Guardia de la Galaxia. Y creo que ya. Ah, bueno, X-Men. También me gusta X-Men. Pero así que muy dentro del lore de Marvel, la verdad no estoy. Tengo un poquito más de conocimiento de DC. Pero bueno, aquí también de Star Wars. ¿No? Estos cómics. Es de Panini, me parece, sí. Bastante interesante. También ahí veo varios tomitos de The Walking Dead. Y ese es el sexto libro de Harry Potter. Lo reconozco. Bueno, por aquí más cómic. Por ejemplo, Watchmen. Esa película estaba buena. Batman. Bastantes cositas de Batman, que también es de mis favoritos de DC. La verdad. Por acá, más Marvel. De verdad, tiene una amplia cantidad de cómics de Marvel. Pero aquí veo X-Men, un poco de Spider-Man. Entre que no conozco mucho. Y también que está un poco borrosillo. Y ya saben que estoy muy ciega. Bueno, un poco complicado. Creo que eso por ahí es Thor. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí X-Force. No sé si era de X-Men. Me imagino que sí. Avengers vs. X-Men. Eso está interesante. Luego, aquí más cómic. Más cómic. Aquí también. Y por acá, más cómic. Más cómic. Mucho cómic tenemos aquí en la colección de David. Por acá, Daredevil, Wolverine, Hawkeye, House of X. Muchas cosas que la verdad es que no conozco realmente. No soy muy de entrada en este fandom. Spider-Man, Black Cat. Y aquí igual más cómic. Aquí veo a Superman. Injustice, Batman. Así varias cosas. Y estos son los de Harry Potter. Que yo ese tomo... Es el libro quinto. También de Lecciones a la Mandra. Pero pasta blanda. Es tan gordo que ya lo tengo completamente deshojado. Así deshojado. No. No le fue muy bien. Y aquí comenzamos con el manguita. Que aquí sí le conozco. Bueno, tenemos Naruto. La Gold Edition. Hasta el tomo 8. Que ahorita creo que va en el tomo 11. Me parece. Lo de al lado no sé qué sea. No sé si algo más de Naruto. No lo reconozco. Luego hay Chainsaw Man. Tokyo Revengers. Y One Piece. Excelente. Hace poco... Aquí en una tienda. Un Panini Point cerca de mi casa. Sacó que tenía una colección completa de One Piece. Y mi hermana me dice, mira. Y así como así. Pero ya viste el precio. O sea, más de 10 mil pesos. Así que ahorita no, joven. Muchas gracias. Por ahí creo que eso es Green Blood. No estoy segura. Esos los reconozco. Son de Magio Academia. Y los manguitas de Ataque a los Titanes. Creo que esa es la deluxe edition. Me parece. La verdad es que creo que nunca la he visto como en físico. No le he prestado mucha atención. Y por acá la colección de Dragon Ball. Y me imagino que lo siguiente es Dragon Ball Super. No estoy segura. Porque yo solo he visto la de Dragon Ball. Que me gusta mucho como los lomos de esta edición particularmente hacen todo... Pues dicen Dragon Ball. Y tienen los personajes. O sea, sí se ven muy bonitos los lomos. Creo que se les quedó muy bien en cuestión del lomo a Panini. Bueno, y esta fue la colección de David. Muchas gracias por mandarla. Tienes muchos cómics. Yo la verdad me gustaría comentar un poco más. Pero no conozco mucho de cómic. Soy muy newfit en ese asunto. De manga sí le conozco un poco más. Pero de cómic no. Estoy muy en ceros por ahí. Pero muchas gracias por mandarla. Bueno, aquí continuamos con la colección de Brenda. Que pues aquí estamos viendo la sección manga en su librero. Entonces vamos a comenzar. Allá atrás vemos a Uno Flag. Completa. Luego Netuso Trap. Hace mucho que no veía o escuchaba sobre esta serie. Que es una de las obras que tiene Kami T terminada. Y con mucho hechi me parece. Es One Yuri creo. Ya no me acuerdo bien. Love Stage. Por ahí un tomito. El tomo dos. My Little Monster. Dos tomitos de Bleach. Ay, me gusta mucho ver cuando tienen Te Indundar el Amor o Te Enamorarás. Aquí en su colección. Que bueno, en este caso es esta segunda parte. Te Indundar el Amor. Y por ahí Hikaru Gashinda Natsu. Que todavía no compro. Hay muchas cosas en la lista. Hay muchas prioridades. Luego por acá. Muy bonito. Ha exhibido su tomo uno de Haikyuu. Que es uno que yo quise comprar varias veces. Pero en el momento en que lo quiso comprar estaba agotado. Entonces pues no se hizo. Y luego tenemos aquí también Yarichin. El tomo uno. Excelente. Que la verdad no estoy muy segura de la periodicidad de Yarichin. Está un poco rara. No sé si son dos meses o tres meses. O qué pasa ahí. La verdad. Por acá. Comenzamos de este lado. Vamos a ver. Tenemos Blooming to You. Esta serie Yuri. De Panini. Y luego por aquí Given. Que ya casi terminamos. Estaba viendo que en España ya salió el tomo nueve. Yo calculo que para aquí como para febrero o marzo va a llegar. Porque como que son seis meses. Pero allá en España fue muy rápido. Luego aquí My Dress Up Darling. Que se ve muy bonita. Me gustan mucho estos detalles como de bordado. Arriba y abajo del lomo. Se ve muy bonita. Y por acá también. Se saqué mi llano. Que también ya salió el tomo siete. Y no he comprado. Luego por acá Joy. Y Joy Second. De Distrito Manga. Me encanta que tengan esta colección en su biblioteca. Y terminamos aquí con lo mejor. Con Haikyuu en esta edición tres en uno que nos trae Panini hasta el tomo siete. Que en diciembre ya sale el tomo nueve. Ya pasamos la mitad con ese tomo. Ay qué bonito. La verdad. Me da mucha felicidad. Bueno desde el ocho ya pasamos la mitad de que estoy hablando. Pero bueno. Muy bonita la colección de Brenda. Me da mucho gusto ver Haikyuu como siempre. Ver un poco de Voice Love. Ahí ya no flag es una serie muy muy bonita. Muchas gracias Brenda por mandar tu colección. Continuemos con la colección de mi amiga Shiro Tami. Muchas gracias Shiro por mandarla. Ahí vayan a seguirla a Instagram que hace muchas reseñas Voice Love. Y bueno aquí tenemos uno de sus libreros. Que fue el que nos mandó para ver. Y empecemos desde arriba. Tenemos. Me parece que todo aquí es de Panini. Como su oluero de Panini. Porque si tiene varias cositas japonesas por ahí. Pero bueno en esta ocasión nos mandó este librero. Tenemos aquí primero Chainsaw Man. Y Kaiju. Sé que Kaiju le gusta mucho. Sí. Estoy tentada a ver qué tal está. Pero pues. De nuevo a cuenta. No se puede todo en esta vida. Spy Family. Que. Apenas salió el once. Yo tengo el once ¿verdad? Sí. Se me van. Se me van las cabras a veces. Perdón. Luego para acá. Tokyo Ghoul. Re. Nunca había visto los tomos. Se ven muy blancos. Muy aesthetic. Como diría la chaviza. Y luego acá. Inspector. Akanes Unemori. Que le gusta mucho esta obra también. A Shiro. Para Ijirae. Del tomo 3. Para tener el cofrecito. Es una muy buena estrategia. Porque pues estos ya. En la siguiente impresión. Ya no va a salir con cofre. Entonces. Pues. Mientras se pueda conseguir. Mejor ahí. Y luego por acá. También bastante variado. Tenemos para Iketa Hatsukoi. Que para ese momento. Creo que ya tienen más tomos. Les recuerdo. Que estas fotos. Me las mandaron en agosto. Entonces. Pues tal vez. Muchas series. Pues no están al día. ¿No? Con lo que tienen. Realmente en la colección. Luego aquí. Los primeros dos tomitos. De Sasaki y Miyano. Por acá. Paradise Kids. De Ayazawa. Miren. Y llegamos como aquí. Un pedacito de Clamp. Con Magic Night Reject. Y Tokyo Babylon. Que pues también. Es muy fan de Tokyo. Y de X. Entonces. No me extraña verlo por aquí. Y por acá. También tenemos. Given. ¿No? Hasta el tomo 8. Que pues. Si yo. Esperamos ansiedos. El tomo 9. También quiero tocar. Tu uniforme. Y te enamorarás. Entonces. Por aquí. Pues básicamente. Todo de Panini. Lo que tiene. No sé si será todo. Pero sí. En este librero. Entonces. Pues vemos cosas. Bastantes variadas. Desde Boys Love. Un poco de Shoujo. Ahí. Seiden. Y Shonen. ¿No? Como que muy variado. En demografías. Este librero. Y pues bueno. Eso fue el librero. Que me mandó. Bueno. La fotito. Que me mandó Shiro. De su colección. Y pues. Muchas gracias. Continuamos. Con la colección. De Gabi Arashi. Hay quien también. Pueden encontrar en Instagram. Tiene ahí su cuenta. Donde pues. Publicaron. Principalmente de Boys Love. Me parece. Y pues. Por eso nos conocimos. ¿No? Entonces. Aquí tenemos. Su librero. Que nos envía. Se ve muy bonito. Y vamos a comenzar. A ver. Que tenemos. En cada estante. Comenzando. Con. El nivel más. Bajo. Tenemos aquí. Fruit Basket. Esta edición. I saw one. Que nos trajo. Panini Manga. Que yo todavía no termino de leer. Este. Y además. Ya se me olvidó. Lo que había leído. Entonces. Creo que la voy a tener que empezar de nuevo. Entonces. Ahí tenemos. Bueno. Ahí veo. No había notado que faltaba el tomo 9. Luego seguimos con Oran. Que es una de mis historias favoritas de comedia romántica. Me encanta. La adoro. De verdad. Me gusta muchísimo. No recordaba la verdad. Que tenía planes de releerla este 2023. Y ya se va a acabar el año. Entonces. Pues. No la releí. ¿Verdad? Pero espero ahora en 2024. Seguimos. Ay. No sé. ¿Qué es esto? Creo que es Ancient Magus Bride. La verdad es que no conozco mucho de esta obra. Creo que es la primera vez que veo Los Lomos. Pero me llama bastante el dibujo. Como la estética. Y un poquito de lo que sé sobre la historia. Y terminamos este estante. De este lado. Bueno. Ya veo más cositas. Pero no distingo. Pero aquí. Con Sailor Moon. Terminamos con Sailor Moon. Que pues sí. Esto es como. Shoujo. ¿No? Con estas historias de Shoujo. Y creo que. No sé si esto de hasta allá es Magic Navigator. Pero bueno. Aquí tenemos este primer nivel. Continuamos. Ah. Espera. Creo que me falta uno. Sí. Este de en medio no estaba. Vamos a ver el de en medio. Ok. Aquí tenemos varias cositas. Veo por ahí. A On Off Lab. Una historia que me gusta muchísimo. Que tampoco he terminado de leer. Bueno. Ya la había leído antes. Pero no lo he terminado de leer en físico. Seguimos con Kieta Hatsukoi. Una de mis obras favoritas de este año definitivamente. Your Name. Ahí veo. Creo que sí. Es el Jardín de las Palabras. Y Weathering with You. Entonces aquí como todo lo de Makoto Shinkai. Continuamos. Creo que esto es Perfect World. No distingo bien. Pero creo que sí. Es que ya saben que estoy ciega. ¿No? Pero sí. Creo que sí es Perfect World. Que es otro showyito que también acabamos este año. Y pues sé que a muchos les gustó como pues el tema que trata. Y creo que pues sí es una obra así como que te hace chillar. Seguimos aquí con Ahojarraido. Que la verdad nunca le he leído nada ahí. O sea que saca. Así que pues no tengo mucho que comentar. Pero me gusta este cofrecito. No sé qué tan fuerte sea. Qué tanto aguante. Pero me gusta que tenga esta agarra de arriba. Luego tenemos Wotakoi. Que tiene aquí como un cofrecito. Que tal vez hizo ella. Justo creo que este mes sale un box set de Wotakoi. Por si no la han conseguido. La verdad la recomiendo mucho. Me gusta muchísimo. Tenemos aquí Hiraed. Y Loving Focus de Distrito Manga. Con su cofrecito. Que fueron las primeras obras que terminó Distrito. Y trajo con este cofre. Y por ahí me imagino. Quiero pensar que es Attack on Titan. Por este Shikishi. Aunque no distingo muy bien. Ya esos últimos tomitos. Bueno aquí continuemos. Y tenemos el Voice Love. Entonces conocemos con este nivel de acá. Que tenemos Love Stage. Empezando por ahí. Justo hace poco estaba viendo imágenes de la edición de Panini. En Brasil. Que o sea sé que tiene varios errorcillos por ahí. Que no. Que bueno. Sí tiene sus cosas criticables. Pero como el diseño de esa edición. Me gusta bastante. Como el color de los tomos. Las ilustraciones. Me llevan bastante. Y yo creo que si llegara a México. La verdad es que tal vez sí la compraría. Luego te enamorarás. Y te inundarán el amor. Que me encanta ver en las colecciones. Me encanta porque. Pues me da esperanza. De que tal vez en algún momento. Si se sigue vendiendo. Si se sigue vendiendo. Pues llegue. Kimigakon Midareru. Que es la última parte de esta saga. Y tal vez. Tal vez. Koizoru Wokun. Luego de Akaichi. Al día. Que. Quién sabe cuándo irás. Es que nunca me acuerdo cuándo salen los tomos. En Japón. Pero según yo. No tiene mucho que salió el 9. Entonces. Quién sabe para cuándo. Lo veremos aquí en México. Esto de aquí no es Voice Love. Es Sombras sobre Shimanami. Que es más como temática LGBT+. Lo mismo que. Bueno. Lo mismo que el marido de mi hermano. Y que hay aquí. Ah. El secreto de Madoka. Que es como un poco más. Que habla sobre los roles de género. Según he escuchado. La verdad. No la he leído esa. Y sobre el marido de mi hermano. Ahorita está en publicación. Nuestros colores. Ay. Sí quiero comprarme. Pero. Hay muchas cosas que comprar. Seguimos con links. Que yo aquí sigo esperando. Yo no lo compré en inglés. No lo compré en España. Porque dije. No. O sea. Va a llegar. O sea. Si tenemos Given. Va a llegar. Y pues no ha llegado. ¿Verdad? Pero yo mantengo mi fe. De que va a llegar. Y también de Natsuki Kisu. Tenemos aquí Given. Al día. ¿No? Que ya solo nos falta un tomito. Y pues el Artbook. Que no. No alcanzo a distinguir. Si es el de España. O el japonés. Pero me encantan esos colores. Del Artbook de Given. Y por aquí. La port... Bueno. Desde el año pasado para España. Pero todavía no sale en publicación. Esperamos que salga pronto. Aunque probablemente no lo compré. No. Sí me gustó. Pero tampoco siento tanta pasión. Por él como para comprarlo. Y por último. Sanctify. Creo que sí es Sanctify. No lo he leído. Pero como que reconozco un poco el arte. Esa postal está muy muy padre. El arte. Y bueno. Aquí tenemos este. Y... Ah. Ah. Ok. Ok. Entonces de acá. Más bien. Es aquí arriba. Continuamos. Que aquí tenemos más Boys Love. Ok. Eso primero. La verdad. No sé muy bien qué es. No alcanzo a reconocer bien. Creo. Que son las obras de Nagisa Furuya. Algo me dice. Mi sexto sentido. Yo sí me dice. Pero no estoy segura. Luego Dos Leones. Aquí Twilight Outfocus. Maravilloso. Amo. Amo Tazogare. Soy muy feliz de que ya la tengamos en México. Ay. Tampoco reconozco el siguiente. Pero también mis... ¿Cómo es? Mi sentido arácnido. Me dice que es Tamayura. Quiero pensar. Un rincón en el cielo nocturno. Voicemail María. Restart de Kokomi. Ya lo he mencionado. Y siempre lo menciono. Me encanta. Esta que nunca me acuerdo. Cómo se llama en español. La de The God and the Flyless Messenger. Ese siguiente no sé qué es. No lo alcanzo a distinguir. Pero el siguiente sí. Que es Nieves sobre los Pinos. ¿Cómo se llama? Ay. Se me fue el nombre. Lo tenía en la mente. Y se me fue. Bueno. Leans. Nieves sobre los Pinos. Es maravillosa. Con Farahway. Que ya dije. No lo voy a leer nunca. Después de que supe cómo terminaba. Dije. No, no. Un Thorstep. De Zete Calo. Aquí de Scarlett Berico. Yakas. Y Jealousy. Bueno. Ya he opinado suficiente. Sobre Jealousy. Queen and the Tailor. Esa me gustó mucho la edición. Es muy muy bonita. De verdad. Puedo ir el sol. Eso es muy blanco. No alcanzo a leer. Pero. Sigue una extraña en primavera. Bueno. Una extraña en la orilla del mar. Y una extraña en primavera. Entonces me imagino que es Kuali. Abajo la nieve. Aquí de Mamilla. Ay. Me encanta Mamilla. Me encanta. Me encanta. Blue, blue, blue. Nuestra segunda parte. In Naked Color. Y Smell. Bueno. Ya de. Continuamos con Tomodomo. Con Smells Like Green Spirit. Senpai. Que apenas en el manga barcelona. Anunciaron otra obra de Vike. Akamatsu y Seven. Y luego. Pues todo lo que está publicado hasta el momento. De esta. De Dokusei. De la saga. De. En la misma clase. De Asumiko Nakamura. Que. No sé si ya está publicada la siguiente parte. ¿Cómo se llama? Home. Ay. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? La última parte que ha salido. Este. Pero bueno. Aquí al día. ¿No? Por último. Ah no. Bueno. No sé si por último. Tenemos Mi lindo Minino. De Kumota. Ay. Me encanta esta obra. Me encanta. De verdad. Pero es muy larga. Sigue abierta. Y no soy tan fan de la traducción de Tamodomo. Que bueno. Pues está muy bien para los españoles. Porque pues. Es muy adaptado a su idioma. Pero. Pues para mí. Mi cabecita choca bastante. ¿No? Y por último ahí. Mi vecino metalero de Mamita. Que pronto ya tendremos una historia de Mamita. Aquí en México. Estoy muy muy emocionada. Y aquí. La parte de enfrente. Tenemos. Primero de nada. Evolution. Blue Morning. Que aquí. Gaby sí la tiene completa. No como yo. Que me faltan dos tomos. No sé cuándo voy a poder comprar esos tomos. Porque están carísimos en Amazon. Luego. Eh. Está. Creo que es. El polluelo dormido en la orilla del mar. Bueno. Creo que sí. Y yo también tengo estos aquí. Justo. Tengo. Bueno. Creo que tengo primero. Greyfoot Moon. Luego. El Hada de las Nieves. Y luego Scarlet Secret. Pero justo los tengo juntos. Porque son de Tomo Serizawa todos. Y entonces hago la transición a Arechi. En mi colección. Porque me da un poco de toque separar autores. Pero también mezclar editoriales. No me gusta. Lo siguiente. No sé qué sea. No alcanzo a distinguir. El siguiente sí. Es alguien catarsis de Kamomeo Shima. Me gusta mucho. Mucho esa obra. Como el ambiente. La época. Luego tenemos aquí. De Tomo Kurahashi. Enamorémonos. Y formemos una familia. Para mi cerebro no funciona esto. Para mi cerebro tiene que ir primero formemos una familia. Y luego enamorémonos. Porque primero salió y formemos una familia. Y luego ya enamorémonos. Es la precuela. Entonces como temporalmente. En la historia sí va primero enamorémonos. Pero de publicación. Si fue primero formemos una familia. Entonces mi cerebro diciendo. Primero va esta. Y luego van las otras. Pero bueno. Uno que tiene ahí sus manías. Luego de Rito Takarai. Seven Days y Ten Count. Que yo también los tengo juntos. Pero de Sublime. Yo tengo la edición en inglés. Aquí otra vez mi vecino metalero. Ah, ok. Movió. Acá tiene Nights ahora. De Yone Dako. Y de este lado. Movió mi vecino metalero. Y luego aquí pues. Kodai. Con pues todo lo de Mitaori. El chico con girasoles. Llamada del chico. We're done in table. Que nunca conseguí llamada del chico. Me gustaría haberlo conseguido. Pero quién sabe. En este punto. El profe. El profe. Que a mí me gusta mucho. Noji. Luego tenemos a Harada con Ni-chan. Que también ya he opinado. Varias veces sobre Ni-chan. Y One Room Angel. Que bueno. Aquí tiene mezcla de editoriales. Porque pues la misma autora. Yo no sé cómo funcionaría mi cerebro. Haría cortocircuito con esto. Pero bueno. Ahí junto Harada. Luego Twilight. Que también me hubiera gustado conseguir. Pero pues también. Quién sabe. Si algún día. Con eso pues Kodai ya no está. Entonces. Un poco complicado. Voice of the Dead. El jefe es una One. Es uno que me gustaría mucho tener. De Nagabe. Sí me llama la atención. Lo mismo que el otro. Creo que es el que está aquí al lado. ¿Cómo se llama? Las. ¿Qué? No alcanzó. Algo de las bestias de Wisdom. Creo que se llama. Y luego Monotone Blue. Ese sí lo tengo en inglés. Hay aquí de edad como Fumofu. No te lo puedo decir. Me gusta muchísimo. Tokyo Super Darling. También es una obra que me gustó mucho. Muy para el verano. Este. Y tiene mucho reto que no leo. No te lo puedo decir. Tengo ganas de hacer una relectura. Lo releeré pronto. Luego Life. En Yonobokura. ¿Qué? No sabrás que uno cuando está triste. Y quieres ponerte más triste. La lees. Pero lo bueno es que tiene un final feliz. Entonces. Aunque si te pone triste. Y te hace chillar. Te levanta el ánimo. De mi querida Ogeretsu Tanaka. Tenemos Daisy Jealousy. Que yo no sé. Ahí qué voy a hacer con esta obra. Si la compré en inglés o en español. Y. Por último. Dos tomitos en japonés. Que conociendo a Gaby. Quiero pensar que son. Bueno. Son obras de Usui Uroha. Y Usui Uroha. Sí. Me confundí. Pero sí. Es una manga que maravillosa. El arte es precioso. Me encanta. De verdad. Todavía no la licencian en español. Ni en inglés. Pero sí. Es muy muy buena. Me encantan sus obras. Y aquí el rincóncito de On or Off. Con esta que es la edición coreana. Yo la tengo en inglés. La de Tokyo Pop. Pero miren aquí su acrílico. Y sus figuritas. Están bien bonitas. Qué precioso. Y aquí terminamos con la colección de Gaby. Que la verdad me gustó mucho verla. Ya saben que si hay Boys Love yo soy feliz. Entonces obviamente aquí se cumple. Y bueno. Muchas gracias a Gaby por mandarme su colección. Y para finalizar tenemos aquí la colección de Tabby. Que nos muestra varios libreros. Aquí tenemos el primero. Que tiene muchas cosas. Ya de una vez creo que me voy a tener que apurar. Porque hay muchas cosas. Entonces vamos a empezar desde abajo. Que por aquí primero veo muchas Shonen Jumps. Varias cosas de videojuegos. Luego por aquí a ver qué reconozco. Bueno veo Wotakoi. Ya saben que soy fan. Metamorfosis Viel. Que estuvo linda. Pero pensé que iba a conectar más con esa obra. El hombre y el gato. Ay se ve bien bonito. No la he añadido. Pero veo las portadas. Y veo viñetas y así. Me parece muy lindo. Sanctify. Este de aquí. No recuerdo ahorita el nombre. Pero me llama muchísimo. Muchísimo. O sea recuerdo las portadas. Y si me llama mucho. Me gustaría mucho poder leerla. Por aquí también varias cositas de Inuasano. De Naoki Urasawa. Veo por ejemplo aquí dos tomitos de Fullmetal Alchemist. En esta edición Cansembang. Que publicó Norma. Y pues ya pronto tendremos también la edición mexicana. De Panini. Estoy muy emocionada. Era una de las reediciones que yo más quería. Y creo que también que era muy pedida. Luego por acá tenemos Aita Dori. En una revista. Fire Force. Ok. Continuemos el siguiente nivel. De este lado. A ver. No alcanzo a distinguir muy bien. Pero por los dibujos de los lomos. Creo que es Love Stage. No sé qué edición sea esta. Creo que es la de Ibrea. Si no me equivoco. No estoy muy segura. Pero está muy diferente. Me sacó un poco de foco. Porque dije. Qué raro. La letra y así. Pero bueno. Luego tenemos Ten Count. De Rijito Takarai. Este no sé qué es. Pero este si lo distingo. Es Asaki Miyano. Ah. Y el zorro y el tanuki. Cada vez que veo una portada. Una imagen. Ay no. Me dan muchísimas ganas de poder leer esta. De tener esta aquí. Se ve súper bonita. De verdad la quiero. Me gusta mucho. Que sea un zorrito. Y un mapache. Pero bueno. Luego tenemos. Historias de amor. Que es Koi Monogatari. Que lleva Inyatus un montón. Sakuragari de Yuit Watase. Que no sé si algún día voy a leerla. La verdad. Esa de ahí atrás. Ya no lo reconozco. La verdad. Ubico un poco ese título de Zen. Pero no. No recuerdo cuál es. Rani el mundo gris. Este no sé qué es. No lo ubico. Aquí Requiem. No sé si algún día voy a leer Requiem. Porque pues. Yo las veía mucho sufrir. Y yo decía pues. Obvio. O sea. En qué historias está basada. En qué historia real está basada también. Como de. Obviamente eso es pura tragedia. Entonces. Ya sabiendo eso. Dije. No lo sé Rick. Ay. Miren este poco. Me encanta. A Itadori viendo películas. Ay. También. Es muy triste. No pensemos en Jutsu Kaisen. En este momento. Ok. Y aquí veo algunas cositas de Voice Love. Creo. No sé qué será este primero. Quiero pensar en Susumaromita. Pero tal vez no es. No. No ubico. Pero el siguiente sí. Es Andorstep de CTK. Nuestros días felices. Me llamaba mucho cuando. Bueno salió. Pero. No se puede todo. Los siguientes ya no. Bueno. Estos creo que son los de Nagisa Furuya. Sí. Creo que sí. Y luego tenemos Secret XXX. Y Therapy Game. De Menguru Hinojara. Estos son muy azules. Pero no sé qué son. Creo que son. ¿Será la de. El verano que Hikaru murió. Creo que sí. Pero no me acuerdo. Luego aquí. Jorimilla. Jorimilla. Que yo sé que hay mucha gente muy triste. Que en México no la tenemos. Hay algunas cosillas. Hay como. Legales de licencia. Que creo que no permiten. Que la tengamos en México. Pero sé que muchos la quieren. Luego por acá. Chainsaw Man. Ok. Creo que nunca había visto. Los lomos de la edición. De Norma. Si es la de Norma. Sí. Nunca los he visto. Son súper contrastantes. Con la edición nacional. Mexicana. Wow. Estoy muy sorprendida. Son muy blancos. Para pensar en Chainsaw Man. Happiness. No sé qué será lo siguiente. Creo que es. Bueno. También es Shoshimi. Entonces creo que es. Ocarialis. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Bueno. No sé. La verdad. Gajun number eight. De Ibrea. O sea. Esta es argentina. ¿No? Interesante. Porque según yo. Kaju en España. Es de planeta. Aunque no estoy segura. Creo. Corréjanme si estoy mal. Y los siguientes no los reconozco. La verdad. Vayamos atrás. Que bueno. Aquí tenemos Look Back. También de Tatsuki Fujimoto. Y atrás no veo muy bien. Muchas cosas. Bueno. Este sí lo reconozco. El de Date and Shooting Star. Que no me acuerdo quién es. Creo que. No sé si es la misma manga que Loving Focus. No quisiera asegurar nada. Porque la verdad. Creo que estoy mal. Pero bueno. Luego. Más tomitos. Que no reconozco. Ese sí. La tipografía la reconocería en cualquier lado. El tomo 19 de Jujutsu Kaisen. En japonés. Continuamos. De este lado. Está Tokyo Revengers. En esta edición. Que sacó Norma Editorial. En dos en uno. La verdad. Sí se ve. Sí se ve impactante. Lo siguiente. No sé qué sea. Pero este tomito. De obra High School Host Club. Que mucho. Yo había escuchado varios comentarios. Que les gustaría esta nueva edición para México. Yo no sé. No me encantan los colores. La verdad. Me gusta la que está publicada actualmente en México. Que es La Rosita. Esa me gusta. Pero no sé. Pero pues hay. De hecho hay un tomo. El 13 o el 14. Que está súper val impreso. Está como chicharrón. Pero. Pero bueno. Esa es otra cosa. Y por ahí alcanzo a ver Antiguos Alumnos. Que es de la de Asumiko Nakamura. Y lo siguiente. No sé qué es. La verdad. Esa sí. No lo ubico. Y creo que es Senpai de Viki. Ok. Bien. De verdad. Muchas cosas. O sea. Como muy variada. Esta colección. Porque. Por ejemplo. Aquí también. Muchas cosas variadas. Summertime Render. Ay. Este. ¿Qué es esto? La verdad. Sobre las brujas. Esta también es una obra que me llama mucho. O sea. Del arte. El tema que trata. Todo me llama sobre esta obra. Insomniac después de la escuela. Bueno. En inglés. En España. Si lo pusieran con el título en inglés. Insomniac After School. Ay. Cómo me llama. De verdad. Quisiera empezar esta obra. Pero. Pero. No se puede. Soy pobre. Bueno. Soy pobre para comprarla. En este momento. Blue Period. Que esta es la edición de Milky Way. Me parece. Maravillosa. Me encanta Blue Period. Ya saben. Es que de verdad me gusta mucho Blue Period. Es muy buena obra. De verdad. Skip and Loafer. Ok. Les voy a contar una anécdota rapidísimo. Este. Hace poco. Bueno. Esta obra en España está licenciada. Publicada por Milky Way Ediciones. ¿No? Pero apenas. En México. Que fue en noviembre. La Feria de Libro de Intonación de Guadalajara. Pues Distrito Manga tuvo una conferencia. En donde anunciaron algunas licencias. Y una de esas fue Skip and Loafer. Cosa que a todos nos sorprendió. Porque pensábamos que le iba a publicar Panini en México. Porque pues. Fue muy. Popular por su anime. Y son el tipo de obras a las que apunta Panini. Entonces nos sorprendió mucho. Que le haya. Que le haya. Ganado Distrito Manga. En México. Y entonces yo compartí ese. El post. ¿No? Con el anuncio de la. De esta licencia. En mis historias de Instagram. Y una chica me contesté como de. No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Si la tenía Milky Way. ¿Por qué ahora Distrito Manga? Y yo así como de. Calma. 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 No. Esto es para México. En España sigue siendo publicada por Milky Way. No te preocupes. Entonces. Porque le preocupaba que decía. Es que hace mucho que no sale Tomo. Entonces yo le digo. Seguramente ya van al día en España. No estoy segura en que Tomo vayan. Pero si yo así como de. Calma. Que no cunda el pánico. Y luego aquí tenemos más Voice Love. Primero empezando como una sección de jarada. Pues ahí está Nichan. Color Recipe. Siempre se me olvida el nombre de esta. Que es la de los muchachos medio obsesionados ahí. Que son Riva. Se me va el nombre todo el tiempo de esta obra. Pero bueno. Luego la canción de Yoro y Asa. Y One Room Angel. Como. Creo que es todo. No sé si es todo lo que ha publicado. Lo que está publicado de jarada en España. La verdad. Creo que sí. No soy segura. Luego. Nomi X Shiba. Ay. Esta me gusta muchísimo. De verdad. Es muy muy linda. Me gusta mucho Nomi X Shiba. Le tengo mucha envidia. Y aquí tenemos. De mi señora. Ogeretsu Tanaka. A quien amo muchísimo. Creo que sí es todo. Lo que está publicado en España. Bueno. Lo que está publicado hasta agosto. Ahora ya tienen Happy of the End. Porque está. Neon Sign Number. ¿Qué está haciendo? Me aguanté. Y dije. No me importa. Si sale en México. La compro de nuevo. Porque es de mis obras favoritas. Junto a Escape Journey. Son mis obras favoritas de Ogeretsu. Entonces yo dije. Neon Sign Number. Me la va a comprar. Porque esa no está en inglés. Daisy Jealousy. Que. Pues. Es mi dilema ¿no? Aún no sé. ¿Qué voy a hacer? Y Escape Journey. Que esa ya la tenía en inglés. Justo este año. Por fin la completé. Me faltaba el tomo uno. Que no estaba reimpreso. Yarichin Beach Club. Que ahora tengo dos colecciones de Yarichin. Porque ya la tenemos en México también. Yo la tenía en inglés. Y bueno. Esta saga ¿no? De Ogeretsu. Que es maravillosa. No me sé los nombres completos en inglés. Que es como los pusieron en España. Es. Es. Sabita Yoru. Ay se me fue ahorita. Me lo sabía. Así. Reina de Rubi. Y Hadakeru Kaibutsu ¿no? Y al final caí con Hadakeru Kaibutsu. Porque. Yo ya tengo esta edición en alemán. Me la hospedí desde Alemania. Eh. Pero. Eh. Hadakeru Kaibutsu no viene con el extra de Asami. Y Parini si sacó el segundo tomo. El tomo de Hadakeru con ese extra. Y dije maldición. Y me lo pedí. Me lo pedí. Y dije ni modo. Ya. Ni modo. Seguimos con Coyote de Saria Ranmaru. Que. Es que Saria es una. Una diosa. Una genia. Me encanta. Pero yo no he empezado a comp... O sea. Ya leí Coyote. Pero no lo he comprado. No he decidido comprarlo. Porque no está terminado. O sea. Ninguna serie de Saria está terminada. Ni Coyote ni Birds of Stranguiland. Entonces. Hasta que no termine una. Y terminen bien. Bien. O sea. Con final feliz. Yo no compro. Bien. Luego aquí tenemos. El ocaso de la luna. Que en México. ¿Cómo está? Bueno. En México es de Distrito Manga. ¿No? Le empezó a publicar apenas en noviembre. Pero le puso lo de la luna crepuscular. Ahí lo tengo. ¿Dónde está? Witch Watch. Vi que muchos estaban emocionados con Witch Watch. Pero la verdad no la conozco. Luego esto. No sé qué sea. No. No ubico. Y luego. After Image. Slow Motion. Y Midnight Monologue. ¿Dónde estará Tazogare? Me preocupa un poco que no esté aquí Tazogare. Bueno. Twilight Out Focus. Bueno. Luego aquí. Un rinconcito para Mitsurusi. Con Megumi Itsugumi. Y otras tomitos. Luego aquí. Muchas cosas de Arechi. Como tomitos únicos. La flor que parecía bailar. Scarlet Secret. Maravillosa. Es mi favorita de Tomo Serizawa. Lo de Yuizu. Que no lo he podido comprar. Me da mucha pena. Pero hay otras cosas. Este lo acabo de comprar. Una pareja sin citas. De Yamada Papitko. Me encanta el dibujo de Yamada. Es maravillosa. La canción del amanecer. Una joya. Que espero poder comprármela este año. Que viene. Tomo Kurahashi. Ella sí lo. Bueno. Luego Tomo Kurahashi. Que aquí sí lo tiene en orden. Como yo. Y más de Tomo Kurahashi. Con las obras de Panini. Aquí está. Hello. Pink Tumameshiva. Y Hello Morningstar. También aquí. Este no sé cuál es. Este es Sikh. Que también lo tengo. Yo lo tengo en inglés. Que es de Kumapu. Pero este no sé cuál es. Ay. No me acuerdo. Ya sé cuál es la portada. Pero se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno. Luego aquí. De Susumaru Minta. Ay. Me da mucha envidia. Que tengan Susumaru Minta. Y no lo he comprado. Desde España. Porque es Panini. ¿No? Entonces. ¿Qué tal si llega aquí? De Panini. Y quedó como tonta. Entonces. Bueno. Tenemos Cupido Enamoró. Que es mi favorita de ella. De verdad. Me gusta muchísimo. Luego. No me quería. No. No quería enamorarme. Que este sí lo tengo en alemán. Y Golden Sparkle. En inglés. Y aquí. Creo que esto es lo de Yumi Naduki. Los lomos están un poco raros. Pero me imagino que es. Pues Sayonara Games. Change World. Y bueno. Ahorita ya está. Love Nest. ¿No? Blue Lost. Y Love Emotion Theory. Que son de estas obras que yo digo. A ver. ¿A qué hora Panini? A ver. ¿A qué hora? Ok. Bueno. En el siguiente nivel. Tenemos varias cosas. Tapadas un poco. Por. Las figuritas. Principalmente de Jujutsu Kaisen. Estas de Ranma. Pero me mandó fotos. De este estante. Como ya. Sin las figuras. Entonces. Ahorita lo vemos. Vamos a seguir arriba. Y que tenemos mucho Voice Love. Ay. Creo que me tengo que evaporar. A ver. Vamos a ver. Rápidamente. Es que el Voice Love me. No puedo. No puedo ir rápido. De verdad. Bueno. Bueno. Este de ahí. Creo que es la colección de Asumi con Nakamura. Tenemos Monotone Blue. El sueño del Cuco. Restart. Me encanta Restart. El llanto al cielo. He estado muy convencida. De comprarlo cuando lo anunciaron. Pero después supe que no tenía el mejor final. No. No. No estoy segura de cómo termina. Si tenía un final feliz. Entonces dije. No lo sé. Tengo que averiguarlo primero. Fue de El Sol. Aquí los de Amamilla. Me encantan. Vamos a acercarnos. Perdón. Los de Amamilla que me encantan. Boy, Prince of Mary. Ah. Mira. Nakamura. En España ya salió el segundo tomo. No me acuerdo. Bueno. El siguiente no sé qué es. Ah. Aquí están los de Taz Hogar. Yo decía. ¿Dónde está Twilight of Focus? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están los spin-offs? Aquí están. Lo de Cana King. Tomayura. Canis. Canis. Creo que estas son las antiguas portadas. Porque ahora ya hay nuevas. Pero ahí está Canis. En un rincón del cielo nocturno. Nieves sobre los pinos. De verdad. Léanla. Es muy muy buena. Scarlet Berico. Ay. Barbaritis. Barbaritis me encantó. Y aquí tenemos una joyaza que me voy a detener. Porque es maravillosa. Blue Sky Complex. De verdad. Amo. Amo. Amo Blue Sky Complex. Es mi obra de Slice of Life. De romance escolar. Coming of Age. Favorita. De Boys Love. De verdad. Me encanta. Yo fui creciendo con los personajes. Entonces. De verdad. Me gusta mucho. Y terminamos por acá. Varias cosas. A ver. ¿Qué reconozco? Hay muchas cosas que no reconozco. Bueno. Ese es el tomito de God's Lie. Immortal Rain. No. No. No lo vi con. Este creo que he visto los lomos. Pero tampoco sé cuál es. Aonoflag. Pero este es de Ibrea. En España. ¿De quién es? ¿De Milky? No me acuerdo. Luego aquí. De Kodai. También tenemos lo de Mitaori. Twilight. Como que muchos compramos estos de Mitaori. Bueno. A mí me falta llamar el chico. Ya lo dije. ¿Qué más? Ah. Heartless. No había visto Heartless. Y Joy. Por ahí Joy también. Y hay muchas cositas de Jujutsu Kaisen. Que yo estoy tratando de no pensar mucho en ellos. Estoy en negación. Y eso que no estoy viendo el anime. Pero pues ya me leí el manga. Bueno. Aquí está ese nivel que estaba con las figuritas. Tenemos ahí Beck. Como conocí a mi marido. Estoy esperando que Distrito Manga también nos traiga hasta ahora a México. Y por Ventilation yo tengo la edición de Tokio Pop en inglés. Pero la edición española les quedó bien bonita. Ay, sí me dio mucha envidia. Luego Modao Sushi. Que... O sea, me cansa mucho. Luego Modao Sushi. El Dong... Manhua. El Donghua es de la animación. Me confundo. Luego Sexy Cosplay Doll. ¿Qué aquí cómo se llama? Ah, es Dress Up. My Dress Up Darling. Luego tenemos aquí Atelier of Witch Hat. Y no puedo creerlo. Aquí tenemos el tomo 1 de Atelier of Witch Hat. O sea, tiene toda la colección de Milky Way. Pero el primer tomo especial de Panini que ni yo tengo. Porque yo empecé a leerla como... Si vieron mi video de compras de noviembre ya sabrán. Pero pues cuando yo empecé a leer Atelier ya se habían agotado estos tomos. Y la verdad me arrepiento mucho. Porque me gusta mucho. Bueno, signos de afecto. Ay, qué bonito se ve el degradado de colores. Viviendo con Matsunaga. Yo generalmente soy bastante crítica. Así como si tengo... Mi distancia con las historias H-Gap. De hombre y mujer. Pero viviendo con Matsunaga. Me gustó mucho Matsunaga. No sé. El predilecto del dios. Mi prometido Yakuza. Voy a Abyss. Voy a Run the Riot. Y ahora acá tenemos Jujutsu Kaisen. La edición de Norma. Y Haikyuu. Mi maravilloso Haikyuu. Que me encanta verlo. Me encanta ver Haikyuu en todos lados. Y tan bonita. Bueno. Y por acá terminamos aquí varias cositas de Teens Love. No alcanzo a decidir bien los títulos por el reflejo. Pero bueno, ahí sí ubico los dibujillos. Y luego aquí Goodbye to Destiny. La acabo de completar justo ayer. Antier. Compré el segundo tomo. Más Teens Love. Ay, Sony Orange. Este me quedé con muchas ganas. Pero como es de distrito, tal vez lo traigan. Entonces por eso no lo quise pedir. Matt. The Climber. Hirayasumi. She likes almost not me. Huíamos Juntas fue un título que les gustó mucho. Creo que pegó muy bien. No te lo puedo decir. De Eda Kumofumofu. Y Takopi. Y bueno, con eso terminamos ese librero. Ya terminamos muchísimas cosas. Varias cosas que no conozco. Que no identifico. Entonces es una colección muy, muy variada. Pero sigamos con este librero. Aquí tenemos, pues muy variado también. Veo, pues de este lado, Hiraed. Veo las cositas de Fujur con Ni Yama. Amo Ni Yama. Por fin salió el tomo 3 de Mi Quedo Policía. Ronspringa y Dirjin. Que esperemos que ya salga este, el tercer tomo. El segundo tomo, perdón. Este año, en 2024. Más aquí de... Sí. Bueno. Perdón. Se me fue el avión. Más tenemos aquí de Now Evolution. ¿No? Tenemos Blue Morning. Verse of Strangla. El polluelo dormido en la orilla del mar. El Hada de las Nieves. Grapefoot Moon. Y este no sé cuál es. Ah, gestando un amor prohibido. Este no lo he vivido. Y I Say Denemuyasada. No he recordado que esta era de Now Evolution. Bueno, y de este lado está como... Bueno, está un contable para... ¿Qué? Para salvar el reino. Que me quiero comprar esta en inglés. En inglés me la quiero comprar. Y luego todo lo de Yone Dako. Que tenemos aquí. Sin querer rozarnos. Y sin querer enamorarnos. Súper precioso. Que sin querer rozarnos. Fue la primera obra que yo leí. Hace ya muchos años. De Yone Dako. Y por eso es mi favorita. ¿No? Yo tengo mucho esto de... De cariño por nostalgia. La verdad. Y luego la mejor obra. Realmente de Yone Dako. Que es Saesuro. O pájaro. Pájaro que tiene una novela. Excelente. Es maravilloso. Si no lo han leído. Háganse un favor. Y lean. Saesuro. Toriwaja. Batakanai. Luego tenemos Knights. Que también estoy esperando ahí la reimpresión. A ver cuándo llega. Ok. Tenemos más cositas por acá. Bueno. Allá atrás veo cosas. Pero no. No. No se ve. ¿No? Entonces. Las omitiremos. Por aquí está. Llegó Kuraku. Aquí Given. Precioso. Con el artbook. Kamatsui Seven. Links. Y esta revista. La Cherry Plus. Con la portada de Hiragi. Este de Atelier. No sé qué sea. Pero se ve muy bonito el arte. Bueno. Todo el arte de Atelier es hermoso. Por acá. Más Boys Love. Está mi lindo menino. Blank. Bueno. Tomodomo. ¿No? Ay. Mother Spirit. Maravilloso. Le tengo muchas ganas. Me encanta esta obra. Y bueno. Más tomitos únicos. Y por acá. El calendario de Jonah. Y bueno. Aquí. Para terminar. Tenemos el último librero. Que empezamos aquí. Con los funquitos. Ay. Miren. Chopper. Vamos a chopper. Ay. A mí me gusta mucho. Yo no soy fan de los funcos. La verdad. Pero. Por ejemplo. Este de Alfonso. Eso me gusta. Porque trae los gatitos. Eso me gusta. Bueno. Ahora sí. Vayamos al librero. Empezamos aquí arriba. Ay. ¿Qué es eso? Ah. Shonen Note. Sobra Sombra Shimanami. ¿Qué más? Ah. A ver. Ese de Watzel. Me dan muchas ganas de leerlo. Ay. Aquí casi no reconozco nada. Creo que ese es My Broken Mariko. Pero fuera de eso. ¿Qué hizo? Mi amigo Capricornio. Pero fuera de eso. Lo demás. La verdad es que no lo ubico. Así. Ahora sí que ando aquí. Medio ignorante. De acá. Nuestra salvaje juventud. Que hace poco. Terminó aquí en México. Luego tenemos a Silent Boys. Este que es. Ah. To Your Eternity. Y Confuso Primer Amor. Rokieta Hatsukoi. Que me encanta. Ya lo dije. ¿No? Es de mis obras favoritas de este año. Luego tenemos V-Stars. Ay. De Hosumi. De Hosumi. Me encantaría tener bastantes cosas. La de la posada de los objetos perios me llama muchísimo. Y obvio mi Giovanni. Eh. Luego hay que es. Ah. El Patito Feo Que Surcó Los Cielos. Y Canata Noastra. Esta última sí la tengo. En la edición nacional de Panini. Por acá. Inuyasano. Estos lomos son inconfundibles. De Oyasumi Pum Pum. Luego este no sé qué es. Ah. El Fin del Mundo. Y. No. No. La verdad es que no. No estoy familiarizada con todas las obras de Inuyasano. Entonces no sé. Eh. La siguiente. El Barrio de la Luz. Que aquí. ¿Cómo lo pusieron? Hikare Nomachi. Dejaron el nombre japonés. Y esta. La Chica Lauría del Mar. Perdón mis seguyes. Blissful Land me gustó muchísimo. De verdad. Una obra que para mí es muy buena. El arte. El ritmo es muy tranquilo. No es algo como. O sea. Es como una lectura muy relajante. Muy tranquila. Me gusta mucho. Slam Dunk en esta edición. Que bueno. La verdad es que no le digo Slam Dunk. No tengo mucha. No soy muy familiarizada. Eh. Por aquí pues. Eh. La colección de Iosaki Saka. ¿No? Eh. Y por acá. ¿Qué es esto? Buscando. Buenos días. Perdón. Buenos días. Día durmiente. Y creo que esta última. Reconozco los lomos. Que es la de una enfermedad llamada amor. Me parece. Por acá. Amanecer es cuando se sale la lluvia. Yona. Dandadán. Ibrea. Blue Lock. Aquí hay una colección. Bueno. Lo que he notado. Es que como que tiene una colección. De. O sea. Diferentes editoriales. ¿No? O sea. Tiene. Eh. Eh. Por ejemplo. Porque Blue Lock. Estoy. Bueno. Estoy más bien segura. Que Blue Lock. En España. Es de Planeta. Entonces. Esta debe ser la edición argentina. Pero por ejemplo. Ahí tiene. Este. Tenía. Varias cosas. Eh. De Norma. Y así. La de Tokyo Revengers. Es la de Norma. Y así. ¿No? Como una. Una fusión ahí. De muchas colecciones. Muchas editoriales. De diferentes países. Principalmente. ¿No? Acá ni Sekoi. Eh. Tiger and Wolf. Esta no sé qué es. Matsuri. No. Life. Esta. Esta edición no conozco de Life. Porque la que conozco es la de Planeta. Y varios tomitos japonés. Que si no me equivoco. Ese de ahí es de Yoriko. Quiero pensar. No estoy segura. Pero quiero pensar. Y bueno. Con esto terminamos. La colección de Tabi. Que también tiene muchas cosas. Está muy variada. Y aquí sí hay varias cosas. Que la verdad. No tengo idea. No reconozco. Otras que sí. Y otras que me dan envidia. Pero bueno. Muchas gracias. Por mandarme tu colección. Y bueno. Con esto terminamos. Vayamos. Pues. A la cámara. Para despedirnos. Y aquí cerramos. Con sus colecciones manga. De nueva cuenta. Como ya lo he dicho antes. Estoy muy agradecida. Por la respuesta. Que dieron. De verdad. Me hizo muy feliz. El recibir tantas de sus colecciones. Ver sus fotitos. Llegar a mi correo. Fui muy muy feliz. Yo sé que. Pues es algo que repito. En cada uno de estos videos. Pero. Es que a uno que. Como de la alegría. De la emoción. De lo lindo que fue para mí. El ver su respuesta. Entonces. Pues. Me emociona mucho todavía. De pensarlo. Igual. Me gustó mucho verlas. Reaccionar aquí con ustedes. Ver los tomitos diferentes. Las diferentes ediciones. De diferentes países. Es siempre muy interesante. Y espero que a ustedes. También les haya gustado. Estos videos. Espero que. Más adelante. Lo pueda repetir. Volver a hacer. Pues esta. Convocatoria. Que me manden sus fotos. De colecciones manga. Por el momento. Lo dejaremos aquí. Si me gustaría repetirlo. Pero. Creo que ya fueron bastantes. De estos videos. Así que. Demos un descanso a ellos. Y bueno. Así concluimos. El video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Les agradecería. Con su like. Si quieren seguir viendo. Más de mi contenido. No olviden suscribirse. Y recuerden. Que pueden seguirme. En mis redes sociales. Que les dejo. En la cajita de descripción. Así como también. Les dejo en las redes. Autogucona Podcast. Este proyecto. En el que colaboro. Con Thor, Kurabu, Darwin y Sora. En el que creamos. Contenido de manga. Anime y friki. Para todos ustedes. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y nos vemos. En el siguiente.